Anabel Pantoja y Omar Sánchez rompieron su relación recientemente y están creciendo los rumores de que él puede estar ahora con Alexia Rivas. Según ha asegurado la propia sobrina de la cantante, ambos se han vuelto a encontrar en Canarias. Han estado juntos. Ella ha ido con unas amigas, afirmaba Anabel, pero quitándole hierro, diciendo que son amigos y que su expareja no está con Alexia. Anabel Pantoja desmiente la relación. Anabel confirma que habla todos los días con Omar y que los tiros no van por ahí y que pone la mano en el fuego por Omar negando una posible relación con Alexia. Ha tenido bastante trabajo y no se le ha podido ver con ella, decía Anabel sobre su expareja. Al final la sobrina de la tonadillera ha abandonado el plató de Sálvame, se le ha juntado este tema de Omar y que tiene a su padre ingresado en el hospital. ¿Qué haría Anabel Pantoja si se besaran? Miguel Frigenti ha asegurado que él también tiene noticias sobre lo que ha ocurrido estos días en Canarias. Alexia nombró a Omar durante una cena. Estuvo bastante insistente a las cinco personas con las que se encontraba de ir a ver a Omar. El periodista siguió narrando lo que sucedió. Al final Alexia decide irse por su cuenta y coinciden en la discoteca, donde están toda la noche juntos. Pero Anabel está muy tranquila con su expareja. Se está intentando relacionar una cosa con otra y no tiene nada que ver porque son amigos y no hay nada, asegura. Pero cuando le preguntan cómo se tomaría que hubiera una relación entre Omar y Alexia, Anabel se sincera. Me dices que hay una foto de Omar y Alexia besándose y ya estoy en Sevilla. Y explica el por qué, no quiero que esté con ella.